Música Buenas tardes queridos televidentes, como siempre desde este paradisiaco lugar para la humanidad en razón de que cada día que vamos investigando más y vamos viendo más soportes científicos más testimonios de carne y hueso recuperados en su bienestar eso nos obliga a que cada día tengamos más interés por ustedes y estemos tratando de informarles bien sea en este programa los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora o en las columnas que escribo o en las charlas que doy aquí en el parque a nuestros queridos visitantes porque la gente realmente está ajena, está desconociendo las riquezas que se tienen en el país para mejorar la calidad de vida y quienes nos han visitado con alguna frecuencia pero llevan más de un mes sin venir pueden mirar los cambiecitos tan importantes que vamos haciendo para mimarlos más porque los queremos mucho y queremos su bienestar si no fuera así, si no estuviéramos interesados en el bienestar de la humanidad pues obviamente aquí tendríamos en la tienda aguardiente, ron, whisky, cigarrillos en las habitaciones les tendríamos televisión, radio pero no, este lugar lo dedicamos a la salud y por eso dejamos de percibir utilidades por esos medios que son muy productivos en réditos pero que son muy nocivos a la salud de la humanidad y como estamos pensando, viviendo y trabajando es por su salud pues mal pudiéramos estar haciendo, borrando con el codo lo que hacemos con la mano pueden mirar los cambios que hemos ejecutado estos días tanto en el comedor como en la recepción donde estamos grabando este programa y obviamente en las habitaciones que ya les tenemos unas cobijas térmicas extraordinarias con la cual usted duerme como lirón y con el sonido de las cascadas como me decían ahora el 24 en la cena de navidad los que tuvieron la fortuna de venir ¡ay qué rico! sin pólvora, sin ruido, sin contaminación, sin borrachos sin sirenas, ambulancias, contando los accidentes ¡qué placer que hemos sentido! ¡qué descanso que nos hemos regalado! y todos los días del año es igual en este lugar usted duerme como lirón duerme al sonido del río Campo Alegrito que nos cruza esta reserva y del río Termal, de las cascadas se despierta con el trinar de los pájaros cuando abre los ojos y ve a su frente va a haber una gama de verdes extraordinario que le refrescan sus ojos, su vista pero no olvidemos que los rayos ultravioletas A y B aquí por la altura y el medio que nos rodea nos aceleran la producción de la vitamina D tan indispensable en el sistema óseo y este aire impoluto, este aire sin usar que repito, hagamos la terapia de respiración tapando una fosa nasal y aspirando profundo por la otra los que vienen de Bogotá, Cali, Medellín, cualquier ciudad y población por pequeña que sea, la contaminación es elevada entonces hagamos esta terapia aspiramos profundo dando lugar a llenar el estómago para que el pulmón se expanda y se llene de este aire sin usar y luego retenemos el aire y exhalamos tapamos la otra y exhalamos por la posterior eso nos permite que en el intercambio gaseoso que se produce en el pulmón la hemoglobina capture el oxígeno y dentro del plasma sanguíneo lo lleve a repartirlo en cada órgano vital en cada tejido recordemos en un organismo bien oxigenado la sangre fluye a mayor velocidad lleva los nutrientes con mayor prontitud en un organismo bien oxigenado no hay posibilidades de que se formen células cancerígenas los esperamos de nuevo en otro programa con todo cariño con todo amor y conocimiento de causa para darles orientación a fin de que se hagan un mantenimiento general del organismo y puedan gozar a plenitud de este paso por este planeta tierra además de todo está vinculada a las mejor y Gracias por ver el video.